la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube para amigos bueno estuve trabajando toda la mañana y sábado y ya por hoy no trabajo más así que ahora voy a haciendo un proyecto genial después lo voy a hacer un vídeo se lo voy a mostrar una cosa que hacía muchos años que quería hacer y ahora la voy a hacer porque no es porque tenga amor bloqueado sino porque ahora realmente lo necesito es una herramienta que necesito y la tengo que hacer sí o sí entonces ya que estamos matamos dos pájaros de una piedra ahí no fui el primero en caer que más hay paracaidistas hay dos cofres acá abajo dónde corno está el cofre me decía que había cofre y dónde está viene gente viene gente no 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 ¡Gracias! Dale, pará, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no me responde el teclado? Le digo parate y no se para. Uf, se fueron todos. Se fueron todos porque la zona está lujísima. Uy, Remo. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa? Estás distraído. Eso te pasa por trabajar, cuando trabajas cuando trabajas pasa eso no, no, no no, justo acá había encontrado un franquito no tenía una metralladurita corta, que lástima bueno, venía mal la partida, la verdad que venía venía complicada lo que pasó fue que ni lo escuché o sea, ni lo escuché venir no, 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 no bueno vamos a venir acá vamos a aprovechar y vamos a caer acá ¿y mi copre? ¿dónde está mi copre? nivel 6, muy bien ¿dónde están los que caían? ¿dónde están? no, no, ¿qué haces boludo? ¿casi te caen? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay, boludo, esto es errores de software pasé por la ventana y en vez de salir disparado me caí era una cosa de loco de loco, de loco entre el juego que anda mal y yo que ando para el orto eso me pasa por trabajar, ¿ves? bueno, no importa bueno, llegamos por el nivel 6 vamos a llegar al 7 lo peor de todo es que hizo el ruidito, ¿viste? hizo el ruidito de haber pasado por el Stargate por el ojo de Sauron bueno tranquilo, no desesperar no, 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 no bueno, estamos casi en el mismo lugar vamos a volver a hacer la misma hay gente por todo lado ay, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego no llego, pero sí llego llego, pero no llego primer aterrizaje, muy bien bueno, de armas estamos casi casi en el sueño del pibe, casi casi en el sueño del pibe vamos a ir a la ciudad a ver si funciona ahora ahí va ahí estamos, ahora sí da un poco de miedo el platillo, ¿no? da un poquito de miedín cofre al frente que malo que sos, Raymond, que malo que sos detecta un cofre al frente detecta un cofrecín acá bueno, no se vea nada caña de pesca caña de pesca vamos a hacer así, vamos a hacer así vamos a hacer así, no me gusta el pesado porque tira muy poca tiene muy poca cadencia de tiro bueno, a ver cómo estamos de zona estamos adentro fantastic escucho los pasos pero no veo a nadie veo los pasos en el radar pero no veo a la gente caminar que son fantasmas ah, pueden ser fantasmas ah y acá, ¿qué pasó? alguien se fue hay gente probablemente acá ¿qué te pasaba, granadita? ¿qué te pasaba? ¿qué problema tenías conmigo? me rompiste toda la casa boludo me rompiste toda la casa ah, había un oro escondido bueno, muy bien no se escucha más nadie corrección sí se escucha gente pero no me dice dónde no me dice dónde no me dice dónde 4 4 ahí venimos volando por allá acá tenemos autito la cuchilla del perro ya me la llorearon la cuchilla del perro muy bien aquí ya aquí aquí ahí entendó A ver, ¿quién corno es? Hola Ramón habla, ¿qué tal tía? Listo, besito, chau Llamó mi tía ¿Qué pasa con mi tía? Mi tía pasa que no ve Entonces como no ve Tiene un botón automático para Para marcar Y a veces se equivoca y marca mal Entonces en vez de llamar a quien quiera llamar Me llama a la hermana Que es mi mamá Otra vez lo mismo Algo me dice que acá no dejaron nada No dejaron nada Tres Hice lo que pude amigos Hice lo que pude Hice lo que pude Después de que matas Morice Es así, o sea Tengo que estar agradecido De que me dejó meter unas balas No estaba al 100% de salud Me parece No, faltaba escudo Bueno Bueno ¡Gracias! 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 ¡Mapa! ¡Mapa! ¡Vamos a venir acá! A la bola ¡Gracias! La bola Ya no viene nadie Raro que no venga nadie Raro, raro Raro, raro Me engañaste como una colegiala Muy bien Un momento, yo estoy loco Yo estoy loco Claro, yo vengo de acá, está bien Me echaron el Estar abajo, ¿no? Bueno, ahora sí A ver, cuatro Cuatro Cinco Cuatro Qué lagazo que está teniendo la máquina Mirá, boludo, gelagazo Qué hace, boludo Loso, boludo, boludo Bueno, vamos a ir así Acá me dice que hay un cofre Acá A ver, dos Vamos, vamos a hacer así Dos Con que está acá abajo Vamos adentro Podemos hacer así, ¿no? Vamos a ir así Ya está bien ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué problema tiene ese? Saquémoslo de su De su agonía No sé ¿Qué pasa, boludo? Tendremos que hacer así Cinco Y llevarnos esto ¿Qué pasa, boludo? ¡Viva! 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 Entramos un cachito al globo A ver qué onda A la ciudad de los domos Vamos a entrar un cachito a la ciudad de los domos A ver qué onda A ver qué onda Bueno, hay demasiado monstruo para mi gusto Demasiado monstruo Ah, qué pesadillo Qué sueñito Me gasté un montón de balas al pelo Me pareció ver a alguien por allá No, es la zona que se aproxima a Raúl Jo, mirá dónde terminó Qué pasa con el vórtice entre dos Entre la zona y el... ¿No? Entre la zona, no sé cómo le podemos llamar A la ciudad de los domos Bueno, hasta dónde hay que ir A ver, mapa Bastante lejos Así que me convendría tener un vehículo Vehículo que no hay Casualmente Sobreviviente nivel 2 Muy bien Hay cosas acá luteables Sí, efectivamente Sí, efectivamente Había cosas luteables Bueno Se rompe pelota el teléfono Ahora vamos a evitar esta zona conflictiva Sobre todo porque aquí hay un conflicto Tanque lleno Corazón contento Lo ideal sería acá seguir derecho Para ir por la zona justamente ¿Qué hice? ¿Construí un domo? Me estás jodiendo que construí un domo Bueno, muy bien ¿Para qué me avisa de las palomas, boludo? ¿Me avisa? El radar me avisa que detecta palomas Ahora se me pone más nervioso todavía Se me han morido los nervios Eso es lo que quiere el juego ¿Y eso? Bueno Acá hubo una muerte desafortunada Esa arma ya sin ovnis No tiene mucho sentido El cañón de riel Ya no tiene gracia, digamos ¿Qué es eso? boludo se me está volviendo lenta la compu había empezado tan fluido ¿cuántos somos? 14 eso es precisión que buen arma bueno, minuto 27 bien eh así por la zona del pantano que siempre me favorece hemos tenido muy buenas batallas por acá ya está luteado esto sin embargo ha detectado el radar ha detectado un cofre ha detectado ha detectado un cofre el radar ¿dónde está el cofre? acá dale bolivín o no puedo descartar que el tipo que pasó por acá esté cerca ¿me están disparando? ¿me están disparando? ah mira que guacho mira que guacho de donde me dispara mira que guacho es half en rayos miras que mu Eastock no no me explico 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 no ahí viene alguien viene alguien el guachín aquel viene por mí me rompió el auto, me rompió la salud me rompió todo ¿no te parece justo eso? está rompiendo árboles ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? no, boludo, me viene la zona no, no, no sé que estás por acá, guachín sé que estás por acá sé que estás por acá no tengo auto, ¿no? ¿5 con vida? ¿qué te moriste? ¿qué te pasó? ¿4 con vida? bueno, no sé, se fue está muy lenta la máquina para usar el franco muy lenta qué lástima 5 5, ¿qué hice? le dije agarrar y no me agarró nada me agarró lo que no era y se viene la zona con Tutti tenía que haber agarrado las vendas, ¿no? 4 con vida hay que jugar rata rata juguemos rata hay nadie, ¿no? bien fantástico, estoy adentro perfecto acá hay una loma acá no se ve a nadie para allá hay alguien no se ve a nadie de allá no veo venir a nadie 4, deben estar todos para el lado del centro para allá y si me cambio de arbusto ¿qué pasa? 3 con vida 3 con vida el arbusto es mío no hay nadie tiene que haber alguien acá estoy adentro están por allá son 3 somos 3 podía subir acá aprovechando que se están tiroteando por allá y no hay nadie más y desde arriba darle su merecida ¿qué te parece el plan? ¿qué te parece? ¿qué te parece el plan? el plan es muy bueno sobre todo porque todavía se están peleando son 2 son 2 5 y afuera me parece que fue un muy mal negocio saltar así fue un pésimo negocio un lobo lo único que falta que me venga un lobo ¿se está peleando con un lobo? ¿se está peleando con un lobo? efectivamente se está peleando con un lobo no tuve tiempo no tuve tiempo encima de la computadora que me va lo salto no tuve tiempo de nada en ese salto hice un muy mal negocio muy malo bueno amigos espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir comentar darle a la campanilla nos veremos la próxima en donde por lo menos mate a alguien no mate a nadie me parece les mando un fuerte abrazo chau chau adiós chau 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 chau